José Luis Esper, está el profesor Esper, el natural de Pergamino en línea. ¿Cómo le va José Luis? Bien, bien, muy bien, muy bien. Buen día, bienvenido a Radio Jornada, ¿cómo está? Un placer, muy bien, fantástico, disfrutando mucho de Mendoza. Me alegro de que así sea. Con mi querido amigo Luis Rosales, estamos en la campaña. Ah, él conoce bien de Mendoza, fue subsecretario de Turismo el buen ave de Mendoza. Exactamente. José Luis, ¿qué es Avanza Libertad? ¿Qué propuesta traen aquí en Mendoza? Bueno, nosotros en Mendoza venimos a conversar con varios otros partidos políticos, además de lo que ya constituye en Avanza Libertad, que es el partido, la UCD es el Partido Libertario, el Partido Anticorrupción, pero venimos a tratar de ampliar el espacio con el Partido Demócrata, por ejemplo, de la provincia de Mendoza. Así que estamos reuniéndonos con dirigentes del partido, hemos hecho un acto en el día de ayer en la sede del Partido Demócrata, que hemos visitado lugares muy humildes para tomar contacto con la gente, y hemos dado a conocer a esa gente en nuestra respuesta. Seguimos hoy a hoy, 19.30, y yo ya de paso, vamos a estar en la Plaza Independencia y la Piedad de Maldonado, con Javier Milei y con Luis Rosales, para dar a conocer nuestra respuesta fundamental, hasta elemental, simple, te diría, de sentido común, hasta me da vergüenza ajena proponer esto, porque la verdad que los países donde la gente vive bien, ni discutan estas cosas que nosotros decimos acá, se discute hasta la vida de la edad, ¿Argentina es una villa de miseria, sostiene usted? ¿Cómo? ¿Que Argentina es una villa de miseria? Si sigue así, lo va a ser. Es más, la prolificación de villa de miseria que hay en la Argentina en las últimas décadas es impresionante. El lugar por donde camine han explotado la villa de miseria. Y si sigue así, Argentina va a ser una gigantesca villa de miseria, no te da la menor duda. Hay que hacer ciertas cosas, elementales, pero hay que hacerlas. Hay que poner al empresariado que campita con el mundo, basta esto que ocurran vendiéndole todo a los argentinos diez veces más caros de que están afuera. Hay que tener un Estado que sea muchísimo más chico para cobrar impuestos razonables, y que la gente no vive esclavizada pagando impuestos. Y tenemos que tener un sindicalismo que defenda al trabajador. Nuestros atorrantes, burreros de toda la vida, que tienen leyes laborales que demuelen a la vida del trabajador, pero al mismo tiempo no la pueden cambiar, pues son en beneficio de ellos. Hoy el presidente lanzaba el Consejo Económico y Social. ¿Sirve eso? No sirve para nada. Es una estupidez. La tara argentina, miren la impresión, es la tara argentina, la tara. Estamos tan tarados que no paramos de repetir toda cosa que ya ha progresado en el pasado. Vaya para atrás, tomes el trabajo la cantidad de años que Argentina se les ha pasado con controles de precios, acuerdos de precios. Yo creo que el 70% del tiempo hemos vivido ahí. Y Argentina en ese tiempo no ha parado de tener crisis. Y no ha parado de ser de los países más inflacionarios del planeta. El presidente nos está ganando por la joda, directamente. Sabemos que está complicado con los tiempos y le agradecemos la atención, José Luis, para terminar. Ha sido un placer. Le pregunto la última, la última. ¿Paso sí o paso no? Sí, 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 cómo no. ¿Paso sí o paso no? Paso totalmente naturalizado. Totalmente naturalizado. Nadie elige a sus candidatos. Y además representan un costo para el pobre contribuyente y este es el modelo de industria innecesario. ¿Paso no? José Luis, muchas gracias. 19.30 en la plaza. Entonces.